Dexter Williams conoció a su esposa cuando tenía poco más de 30 años. Muchos de los conocidos del empresario pensaban francamente que el joven seguiría siendo un soltero de oro toda su vida, dado que él se sentía muy cómodo y feliz disfrutando de su libertad, independencia y de los placeres de la vida de un soltero. Al mismo tiempo, la joven elegida por Dexter era al menos 10 años más joven que su prometida. Por supuesto en nuestro tiempo, tal barrera de edad no se considera crítica en absoluto. Pero los padres del joven inicialmente estaban en contra de esta unión. Dexter, hijo, me parece que Pamela está saliendo contigo únicamente por el dinero. Por supuesto, estas son solo conjeturas, pero me gustaría protegerte y que no te hiciera daño, dijo la señora Williams, para quien la felicidad de su hijo estaba por encima de todo. No te preocupes mamá, Pamela y yo nos amamos y tenemos la intención de casarnos, respondió Dexter. A quien los temores de su madre le parecían exagerados y no dignos de atención. Este comportamiento del hombre también se explica porque en ese momento tenía un gran e imparable éxito en los negocios. Dexter siempre tuvo confianza en sí mismo y miraba hacia el futuro con bastante optimismo y motivación. Por eso, a pesar de los avisos y opiniones no favorables de sus padres, el joven empresario se casó con Pamela, quien desde los primeros días de su relación quedó impresionado con su espectacular belleza. Por supuesto, los jóvenes no organizaron una boda exuberante y se limitaron a unas pequeñas vacaciones para los parientes y amigos más cercanos de la familia. Al principio, Dexter estaba loco por su joven esposa, pero luego cuando las pasiones iniciales se calmaron, la vida ya en pareja expuso todos los escollos de su controvertida unión. A menudo, tales infortunios llevaban a la pareja peleas que molestaban mucho ambos cónyuges. Al mismo tiempo fue Pamela quien con mayor frecuencia iniciaba las riñas. A la obstinada joven no le gustaba que Dexter pasara cada día más tiempo en el trabajo, a pesar de que eso garantizara que a los recién casados no les faltara de nada. El joven nunca recriminó a su esposa que nunca hubiera ni terminado sus estudios ni trabajado y que ahora apenas pensara en ello. La verdad es que Pamela tenía muchas dificultades para trabajar en equipo y no era fácil encontrar una buena vacante para ella. Afortunadamente, después de unos seis meses de búsqueda persistente, Pamela logró encontrar un puesto de trabajo. Como la joven tenía una educación universitaria médica incompleta a sus espaldas, fue contratada como farmacéutica en una farmacia de 24 horas ubicada en la esquina de Main Street. Era un edificio pequeño y achaparrado, con un modesto letrero de neón y una pequeña vitrina que exhibía medicamentos de alta demanda. Ahora que su esposa había encontrado algo que hacer, parecería que Dexter finalmente podría respirar libremente y dedicarse por completo a sus negocios. Pero como demostraron los acontecimientos posteriores, era un prematuro hablar de ello. Un día cuando Dexter estaba sentado frente a su portátil en la cocina, su esposa se le acercó por detrás y moviendo los labios en silencio. Leyó su correspondencia de trabajo con una chica quien era la contable de su empresa. ¿Esto es lo que haces todo el día hablar con chicas guapas? Preguntó Pamela alzando la voz teatralmente. No seas tonta, cariño, es mi trabajo y tengo que mantenerme al contacto con el personal. Sobre todo porque ella, Rebecca Green, es mi contable. Por cierto, ella nos ha invitado un picnic mañana. Habrá una barbacoa, vino, pasteles, todo lo que quieras. Respondió Dexter cerrando con decisión la tapa de su laptop. En respuesta a esto, Pamela hizo una mueca de disgusto y dijo, No, creo que mañana no podré. Una compañera de trabajo ha enfermado y tengo que sustituirla, así que vete al picnic, pero sin mí. Por supuesto, Dexter no esperaba para nada tal contestación de su esposa y una vez más se puso decepcionado. El hombre tenía muchas ganas de tomar un poco de aire junto con su amor en el picnic de mañana y mentalmente ya estaba ansioso por saber cómo, junto con su esposa. Podría relajarse en un ambiente relajado y amigable. Y como Dexter ya le había prometido a Rebecca que iría, ya no tenía más remedio que ir. Al mismo tiempo, el joven empresario trataba de no echar cuenta de las miradas despectivas de su esposo, quien sabía perfectamente que Rebecca estaba casada y tenía dos hermosos hijos. Justamente por eso, era completamente irrazonable estar celosa de un hombre que solo tenía una relación formal y de trabajo con su contable. A la mañana siguiente, Dexter, como de costumbre, llevó a su esposo al trabajo y él se dirigió a la oficina de su empresa. Como el hombre de negocios, estaba esperando por la tarde para ir al picnic en casa de Rebecca. No se quedó hasta tarde en la oficina y tras haber cumplido con las tareas que tenía pendientes para ese día, tomó el coche y se dirigió a casa de Rebecca. Al mismo tiempo, Dexter no se olvidó de un ramo de flores para ella y unas golosinas para sus hijos. No hace falta decir que la tarde la pasó simplemente genial y el empresario se sorprendió pensando en que hacía mucho tiempo que no se lo había pasado tan bien. Dexter regresó a casa pasada la medianoche. Tras haber llegado a la cama, el hombre besó a su esposa y se puso a dormir. A la mañana siguiente, debido a que tenía el día libre, el joven empresario se levantó más tarde de lo habitual y tras estirarse se fue a la ducha. Tomando el sol bajo los chorros de agua caliente, Dexter sintió que su cuerpo se llenaba de fuerza y vitalidad. En esos momentos, al joven empresario le parecía que en general nada era imposible para él. En algún momento, los ojos de Dexter se detuvieron en la báscula que había en el baño y que Pamela compró literalmente el segundo día después de la boda. La razón era que la bella Pamela era una obsesiva de su peso y figura y nunca descuidaba el procedimiento de pesarse diariamente tras la ducha. ¿Y si me peso? Ayer me harté de comer. ¿Y si he puesto peso por todo lo de ayer? Pensó Dexter mientras se ponía su bata. Pero para gran sorpresa del hombre, cuando pisó el peso, el marcador electrónico marcaba 150 libras. Y el peso habitual de Dexter era de 200 libras y Pamela de 110. ¿Qué narices pasa aquí? ¿Me abotirre de carne, alcohol y dulces? ¿Y cómo resultado perdí 50 libras? Pensó Dexter con ansiedad. Al mismo tiempo, el hombre era consciente de que las básculas siempre muestran el peso de quien se había subido previamente a ellas. Decidido a compartir sus sospechas con su esposa, Dexter preguntó directamente al respecto. ¿Cariño, por qué la báscula del baño marcaba 150 libras cuando tu peso habitual es solo de 110? Para sorpresa del joven empresario, su esposa sin pestañear le informó que su amiga de la farmacia Beverly se subió al peso. A priori, la explicación de la joven parecía bastante lógica, pero Dexter en el fondo sentía que estaba mintiendo. El hombre recordó que ayer por la mañana Pamela dijo que su compañera y amiga estaba enferma y ahora resultó que ella en la tarde de ese mismo día vino aquí a apesarse. ¿Acaso no hay un peso en la farmacia? Pensó su esposo. Pero cuando Dexter encendió su computadora portátil, le esperaría un descubrimiento aún más impactante. Todas las pestañas en el motor de búsquedas se cerraron incorrectamente y el empresario, como nadie más, sabía que él nunca hacía eso. Además que Pamela nunca tocaba su ordenador. Por eso Dexter se dio cuenta de inmediato que alguien usó la computadora portátil en su ausencia. Pero aún más, el hombre estaba molesto con las migajas de papas fritas que había debajo del ordenador y esparcidas por toda la mesa, otra situación inusual. Esto, por supuesto, trajo a Dexter pensamientos inquietantes. Dado que él, tanto como Pamela, solo comían alimentos saludables y por lo tanto siempre excluían las papas fritas y las galletas saladas de su dieta. Por supuesto, Dexter sabía muy bien que, en respuesta a esto, su esposa podría decirle que su amiga se le cayó los restos de papas fritas sobre la mesa. Pero por otro lado, el empresario se dio cuenta de que esta explicación parecería ridícula y poco natural. Además, en la basura el hombre encontró un paquete de papas fritas arrugado y una lata de cerveza vacía. Al empresario le quedó claro que era poco probable que la amiga enfermera de Pamela fuera visitarla para beber cerveza y papas fritas, sentarse en la computadora portátil de otra persona y finalmente pesarse en la balanza. Por lo tanto, armándose de valor, Dexter decidió ir al mismo kiosco de farmacia donde trabajaba su esposa. Para sorpresa del empresario, además de su esposa Pamela, también trabajaba en él un apuesto muchacho de unos 20 años. Al mismo tiempo observó que no habían otros trabajadores en la farmacia y, por lo tanto, esto significaba que Pamela le había estado mintiendo a su esposo desde el primer día que consiguió el trabajo. El enojado Dexter con una mirada pudo determinar el peso aproximado del compañero de Pamela que rondaba las 150 libras. Además, el farmacéutico tenía al lado un paquete de papas fritas justamente el mismo que encontró en el cubo de basura de la cocina. «¿Por qué me has estado mintiendo todo este tiempo?», exclamó Dexter cuando llegó a casa. Para su gran sorpresa, Pamela no tomó una posición defensiva y sin declarar la guerra pasó a la ofensiva. «¿Qué creías, Dexter? Estás todo el santo día fuera de casa. ¿Te crees que esto es un cuento y yo tengo que sentarme junto a la ventana y esperarte como si fueras el príncipe que llega en lo alto de un caballo blanco? Por si lo olvidaste, soy una mujer y necesito atención, mimos», exclamó Pamela y frunció los labios con orgullo. De hecho, para Dexter esto significaba solo una cosa. Su esposa hace un momento sin vergüenza alguna confesó haberle traicionado. Después de eso, el empresario palideció y tapándose el rostro con las manos se dirigió a su oficina. Dexter sabía que después de esto, nunca más podría estar cerca de la persona que lo había traicionado. Por eso, a pesar de las solicitudes entre lágrimas de Pamela para cambiar de opinión, el joven empresario solicitó el divorcio. Al mismo tiempo, Dexter sintió que estaba haciendo lo correcto y al tomar una decisión tan importante para él, miraba con confianza hacia el futuro, en el que ya no habrían mentiras ni engaños conyugales.